Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a proceder a instalar un mod de cargas para el Eurotrux Simulator 2, la versión 1.27 y bueno, en la descripción de este video dejo la URL de esta página web este mod requiere igualmente el DLC de Escandinavia más el DLC de Francia para poderlo usar aquí tenemos igualmente los créditos del autor y el creador pinchan aquí en descargar, el archivo pesa 216 MB, yo lo tengo aquí ya descargado al archivo le damos clic secundario, extraer ya para procederlo a instalar una vez que se termine de descomprimir los archivos abrimos la carpeta, dentro encontraremos todos estos archivos el importante es el comprimir en formato CSS, lo cortamos o lo copiamos como guste igualmente en esta ocasión lo voy a cortar, seguidamente nos dirigimos a la carpeta documentos a la carpeta Eurotrux Simulator 2 y por último la carpeta mod, entramos y pegamos aquí el mod en esta ocasión voy a reemplazar el archivo ya que he hecho un pequeño test para verificar si funciona cerramos todas las ventanas y procedemos ya a abrir nuestro juego y bueno aquí ya estamos en el juego, en el Eurotrux Simulator 2, vamos a pinchar sobre este perfil y damos clic en gestor de mod y vamos a agregar el mod de cargas por aquí debe estar, aquí dice GAB Cargo Pack, lo seleccionamos igualmente podemos visualizar aquí los créditos y vamos a seleccionarlo de tal manera que nos aparezca en el lado derecho, una vez que ya tenemos ahí damos clic en confirmar cambios nos vamos a iniciar ya el perfil para seguidamente coger una carga y bueno amigos ya estamos aquí con el Volvo FH16 y con este cargamento de 55 toneladas si estamos bien, vamos a ver la parte interna de este camión vamos a ver, vamos a entregar la carga que ya estamos al frente igualmente ya me he adelantado un poco para no alargar demasiado el video vamos a probar el freno de motor escucho muy bien de verdad vamos a ver un poquito a la izquierda, a la derecha y tenemos ya ahí el cargamento presionamos la tecla D para soltar ya la carga y listo, hemos entregado nuestra carga ok, ¿qué pasó? dice pulso el siguiente botón para unir con lo que lo soltamos o antes de entregar la carga o como no, a ver creo que nos pasamos un poquito, ya, retrasamos un poquito ahí estamos, a ver, listo, presionamos la tecla T, la soltamos y listo, hemos entregado nuestra carga logro desbloqueado justo a tiempo, logro desbloqueado, transporte experimentado, logro desbloqueado cazador de beneficios clic en conducir, continuar y bueno amigos, eso sería todo con un pequeño test que le he hecho ya a este pack de cargas para el Euro Truck Simulator 2, nos vemos en un próximo video y saludos a todos, bye